Hola, ¿qué tal? Soy Heka y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de Spider-Man 2, el juego que nos permitirá ponernos en la piel de Peter Parker y Mil Morales, y así enfrentarnos a los villanos más temibles del universo arácnido. ¿Qué podemos esperar de este juego? ¿Qué novedades tendrás respecto al anterior? ¿Qué personajes aparecerán? Te lo contamos todo en este vídeo. La historia nos sitúa dos años después de los anteriores acontecimientos. Peter y Mills, ambos han formado un equipo para proteger New York de las amenazas que se ciernen sobre la ciudad. Sin embargo, su trabajo se va a complicar ya que aparecerá un nuevo enemigo, Venom, el simpionte alienígena, que se alimenta de la ira y el odio. Su huésped, Eddie Brock, un periodista que tiene unas cuentas pendientes con Spider-Man. Además, Venom no será el único villano al que tendrán que enfrentarse. Graven el cazador, un mercenario obsesivo, por la casa de la presa más peligrosa. La historia promete ser épica, emocionante y llena de sorpresas, con la participación de otros personajes del universo Marvel. Mary Jane Watson, Jane Jonah Jameson, Dr. Octavius y muchos más. El gameplay nos va a ofrecer una experiencia de juego dinámica, fluida, espectacular, aprovechando al máximo las capacidades de la Play 5. Podremos controlar tanto a Peter como a Mil Morales, cada una con sus propias habilidades y estilos de combate. Peter tendrá más experiencia, al ser más veterano podría usar más dispositivos e inventos para derrotar a los enemigos. Y Mil Morales tendrá más potencia, podrá usar sus poderes de bioelectricidad y camuflaje para sorprender a los rivales. Aparte, podremos alternar entre los dos personajes en determinados momentos de la historia, o jugar en cooperativo con un amigo. Como su antecesor, el juego también nos permitirá explorar todo New York, pero más grande y con más detalles que nunca. Con ciclos de día y noche y cambios climáticos. Podremos balancearnos por los rascacielos, realizar acrobacias, como antes, aéreas sobre todo. Interactuar con los ciudadanos y descubrir secretos y coleccionables por toda la ciudad. Gracias al motor gráfico de Insomnia Game y al audio 3D de Play 5, tendremos un juego impresionante a nivel técnico y sonoro. Gráficos increíbles con unos modelados, texturas e iluminación muy realistas. Los personajes tendrán unas expresiones faciales muy naturales y una animación muy fluida. Escenarios llenos de vida, con unos efectos visuales muy logrados y una gran variedad de elementos. Contaremos con el uso del Jewel Zen, el mando de Play 5. Para transmitirnos la sensación de Seth Spiderman, podremos sentir la tensión de las telarañas, los impactos de los golpes y las vibraciones del entorno. El sonido también será muy inmersivo, con una banda sonora épica y variada, unos efectos sonoros muy realistas y con un doblaje al español de gran calidad. En conclusión, Spiderman 2 es uno de los juegos más esperados del año 2023, menudo año, y promete ser una obra maestra del género de acción y aventura. Esta es mi conclusión. El juego nos hará sentir como un auténtico héroe. Básicamente, con todas las escenas cinematográficas que va a tener, la historia va a ser apasionante. Un gameplay divertido, con unos apartados técnicos y sonoros sobresalientes. Si te gustan los juegos de Spiderman y los comics de Marvel, no te puedes perder este juego. Y hasta el momento esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este videoanálisis o noticia sobre Spiderman 2. Si es así, no olvides darle like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Recuerda que cada lunes, miércoles y viernes tendré un nuevo video a las 9 horas Canarias. Mi sitio, Natal, las 10 de la mañana, hora España. México, las 2 de la madrugada. Argentina, 6 de la mañana. Chile, 5 de la mañana. Colombia, 3 de la madrugada. Nombro a estos países por estar en el top 5 de los que más visitan mi canal. Y si quieres aparecer en los créditos del video, solo tienes que comentar en los 5 últimos videos. Ojo, siempre con respeto. Y les invito a que me sigan en Twitch. Donde cada semana, cada sábado, por la noche, haremos una taberna de juegos. Mi programa. Un espacio donde jugaremos y comentaremos los mejores juegos del momento o incluso antiguos o indies. El enlace está en la descripción, siempre está ahí. Y si queréis apoyar el canal, no te olvides de suscribirte. Bueno, ya esto lo he dicho. Bueno, en fin. Ya, no digo más. Que doy más vueltas, comentando las cosas que un trompo eléctrico. Ahora sí que sí. Muchas gracias por tu atención. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.